¡Suscríbete al canal! Para esa época era seminormal que uno se casara a esa edad. Y bueno, me divorcié. Me divorcié cuando tenía 26. ¿Duraste tus buenos años? Bueno, sí, además que nos fuimos a estudiar para Boston, hicimos un posgrado allá, no sé qué, esa vez iba ni nada, nació Ariana. Y cuando Ariana tenía un año, yo me divorcié como a los 27. Cuando Ariana tenía un año, yo me divorcié. Y la verdad es que en ningún momento he querido, o sea, yo no me voy a casar otra vez. Hay mujeres que no nacen para ser madre, ¿eso es una verdad? Yo creo que... Aunque la sociedad siempre te dice que la maternidad es un requisito sin ecuanón. Claro, yo por supuesto estoy dichosa de haber tenido a mi única hija. Además, yo amo a Ariana y a mí me encanta cómo es Ariana. O sea, me fascina, a mí me gusta su personalidad. A mí me encanta Ariana. Yo no sé qué hubiera pasado si no me hubiera gustado, ¿ves? Pero a mí ella me encanta. O sea, y además la admiro, la gozo. Gozo muchísimo viajando con ella. Mi relación con ella es deliciosa. ¿Sabes? Yo soy feliz con Ariana, súper feliz con Ariana. Y yo me ocupé de convencer a Ariana, desde que era una criatura, de las bondades de ser única hija. Y además la crié para que también fueras así como súper independiente, dispuesta, no sé qué tal. Valentina, pero cuéntame de Carlos Julio. Así se llamaba, ¿verdad? Tu ex esposo. El papá de Ariana. Ajá. Creo que era un poco hippie, un tanto bohemio. Lo conociste en la universidad. ¿Cuéntan? Nos conocimos, sí. No, nos conocimos en la universidad. La verdad es que nos conocimos en la universidad. ¿Qué estudiaba él? Comunicación social. Comunicación también. Sí. Nos conocimos en la universidad y nos casamos al terminal. Primer año en la universidad. Y bueno, y después, cuando nosotros nos divorciamos, no hubo después, ¿sabes? Como ninguna relación y eso, porque además él no se ocupó de Ariana. Un gran ausente. Y eso debe ser muy duro, porque, a ver, una pareja se separa y somos personas ajenas que no tenemos por qué continuar siendo amigos si no queremos. Pero tú no te separas de tu hija, ¿no? Digamos, no hay un divorcio con los hijos. Eso no existe, ni legal, ni espiritualmente. Pero hay gente que pareciera que sí, que así lo asume. ¿Es el caso de él? Su... Ariana es tan madura que Ariana aprendió a tener una relación con su papá y a entender la... ¿Inmadurez? Sí. De su papá. Entonces, Ariana, y lo importante es la relación que ella tenga con su papá y cómo ella resolvió las cosas con su papá. Yo, en el momento en que me divorcié, ya está, yo me divorcié, ya no tengo nada que ver con eso. Pero desapareció por mucho tiempo. Yo hubiera querido que él tuviera mayor presencia con Ariana, pero, este, hay también, yo soy muy autosuficiente. Entonces, yo dije, bueno, yo estoy segura que yo puedo resolver ser papá y mamá de Ariana y eso es lo que fui. Tanto así que cuando ella se casó, tú eres quien la lleva a la ceremonia. Eso fue en Canaima, ¿cierto? ¿Y crees que para ella fue difícil? No sé si fue para ti como mujer y como madre. Además, una mamá con un amplio sentido de la libertad, como tú me lo estás diciendo, una mamá soltera, probablemente no fue tan sencillo, pero ¿y para ella? Yo te voy a decir una cosa, Rocío. Ariana supo, o sea, yo estoy, en este momento de mi vida, estoy absolutamente convencida de que Ariana y yo lo hicimos muy bien. Porque Ariana es una mujer muy segura de sí misma, es profundamente responsable con su trabajo, y sabe perfectamente lo que quiere, todos los valores que yo, o sea, que compartimos, ella los tiene clarísimos. Entonces, yo pienso que esa ausencia de su papá pudo haber sido dolorosa en su infancia, pero no hay nada que no podamos resolver y superar con los años. Y yo estoy absolutamente segura que Ariana todo eso lo superó, y como te digo, ella tiene ahorita una perfecta relación con su papá que no le causa ningún tipo de mortificación. Entonces. Bueno, por allí dicen amor y rigor, y se ve que en esa formación hubo de ambos, rigor también. Sí, absolutamente. Pero los resultados están allí a la vista. Absolutamente, ¿cuáles eran cosas valiosas para mí? Yo siempre desayuné, almorcé y cené con Ariana. O sea, compartir la mesa con Ariana siempre para mí fue un instante delicioso. Yo la metí a ella en transporte en alguna época, pero mientras estuvo pequeñita, yo fui siempre quien la llevó a la guardería. Ariana entró a la guardería cuando tenía 11 meses, porque yo tenía que trabajar. Y Ariana en la guardería aprendió, o sea, ahí fue donde la enseñaron a dejar los pañales, ahí aprendió a bañarse, ahí aprendió a comer, ahí aprendió todas las cosas, pero yo la iba a buscar todos los días a la guardería y me quedaba con ella. El momento de la noche, el momento para que Ariana se acostara a dormir, siempre fue un momento de nosotras dos, de leerle un cuento. Y una de las mejores herencias que yo le puedo dejar a Ariana es que Ariana sea una gran lectora. Entonces, nuestros momentos siempre fueron muy ricos, los viajes, cuando empezamos a viajar juntos. Y el día que Ariana me dijo que quería estudiar Comunicación Social, yo me iba dando como algo, porque yo dije, ¿sabes? Esto del cargar con el San Benito de la hija de Valentina Quintero. Y Ariana lo que me dijo fue, ¿sabes? Y después cuando se graduó, que me dijo que quería trabajar conmigo, que también me pareció una cosa loca. Y entonces Ariana me dijo, bueno, mamá, yo voy a trabajar contigo. Pero fíjate tú cómo todo se va decantando y Ariana tiene su trabajo. Que es de ella y lo hace divinamente bien y Ariana se dedicó a la fotografía. Yo soy una chola tomando fotos y en esta guía Ariana hizo la fotografía y me ayudó en algunas cosas, pero lo que ella había hecho en todas las guías anteriores, que era la coordinadora general de todo el trabajo, ya no. O sea, porque ella tiene su trabajo, ella tiene sus cosas. Nosotros seguimos teniendo una compañía que es de las dos, pero cada una tiene una vida. Y de ahí la compartimos y es riquísimo y yo no hay nada que ame más que andar con mi hija. Qué bonito. Y además que tú has cuidado mucho eso, el tema de la identidad de cada una, de la libertad de ambas. Y como ves al final son más las coincidencias queriendo o sin querer, Valentina. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso quiero que me cuentes. Si antes desayunabas y cenabas con Ariana, ¿hay alguien con quien desayunes o cenes de vez en cuando en el tiempo presente? Valentina Quintero en Íntimo es nuestra etiqueta y nuestras redes arroba en íntimo-gb. Al corte y continuamos. No tienes ni de menor idea de lo reservado que es. De él no se puede hablar. No tienes ni de menor idea de lo reservado que es.